de Soto para esta participación. Sesión del Pleno número 705 bajo modalidad virtual que se desarrolla en esta jornada, 18 horas con 23 minutos. Ya se encuentra lista la asambleísta Rosa Verde Soto. Al parecer su micrófono todavía se encuentra apagado. Vamos a esperar todavía unos segundos hasta que pueda poner todo a punto para esta participación. Sí, no logra todavía activar su micrófono. Ahí ya está y vamos a escuchar. ¿Me escuchan? Buenas noches. Le escuchamos a la asambleísta. Gracias. Tuve un inconveniente, no me habilitaban el audio. Muy buenas noches con toda la ciudadanía que se encuentra atenta a la transmisión de esta importante sesión, a los medios de comunicación y compañeros legisladores. De todo este listado de eventos que se ventilan dentro del proceso de juicio político para el ex ministro Ceballos y de toda esta larga lista de hechos que nos llevan hoy a la censura, es reprochable una vez más, como hecho de este ministro y acostumbra hacerlo, el no rendir subversión, el no dar información, es lo que en sí, en esta rebeldía, no es para los asambleístas del Pleno de la Asamblea Nacional, sino es para todos los ecuatorianos que están atentos a la sesión que tenemos hoy. Por ello, y ante toda esta lista, toda la lista de incumplimientos que forman parte de este periodo de juicio político, por la entrega de carnet de discapacidad de forma dudosa, en lo que hemos visto a los asambleístas que hemos hecho un proceso de fiscalización a cada uno de estos actos, hemos evidenciado la falta de información por parte del ex ministro e inclusive además de llegar hasta impedir que una funcionaria de menor jerarquía como un técnico en el área o especializado en el área de la puntuación de los carnet de discapacidad pueda dar su versión dentro de la Comisión de la Salud. Sin decirlo también, el plan de la vacunación que ha sido todo un fracaso porque nunca ni siquiera existió ni tampoco nos daba información correspondiente o una información completa. A ello también hay que incluirle la falta de dotación de insumos médicos al personal de salud. Además también el incumplimiento de la ley humanitaria a todo el personal de la salud. Una vez más le deja de viendo el ex ministro Ceballos a todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo el personal médico, el personal de salud. Que recordemos, no hace mucho cuando estaba dentro de su función aún todavía, inclusive hasta mencionó dentro de una entrevista que eran los médicos ecuatorianos quienes iban llevando el COVID o esta enfermedad de la pandemia a los centros de salud y que por eso tenían casos en los hospitales. Por todos y cada uno de los hechos que hemos escuchado y a todos los hechos que algunos asambleístas en los que me incluyo hemos sido parte de este proceso de fiscalización en cada uno de estos procesos, quiero solicitarles a los compañeros legisladores interpelantes que se incluya un articulado para que toda esta documentación que hoy hemos escuchado y hemos visto también de los compañeros sea pasado también a la Fiscalía General del Estado para que ella dentro de sus competencias tenga que hacer las investigaciones y determine las sanciones y los delitos penales correspondientes. A ello, el crimen de lesa humanidad, peculado, enriquecimiento ilícito que existe en todos los procesos de adquisición por parte del Ministerio de Salud. Creo que además de la censura para evitar que malos funcionarios, por lo menos en dos años, no vengan nuevamente a tener dentro de sus funciones en el área administrativa del Estado, pero además también que se castigue de forma penal a cada uno de los que hemos tenido el día de hoy, a todos estos hechos que hemos escuchado y a algunos legisladores que hemos seguido muy de cerca cada uno de los hechos que hoy nos lleva a la censura del exministro Ceballos. Compañeros legisladores, eso quería hacerles un pedido que espero sea recogido por los comparecientes. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Concluye la intervención de la legisladora Rosa Verde Soto. Ella al finalizar también solicitó que se ha incluido un artículo dentro de la moción para que la Fiscalía investigue y determine las sanciones o delitos penales correspondientes en estos temas que se le acusa al exministro Juan Carlos Ceballos. Se ha anunciado una nueva intervención.